Hey que onda, soy Seekly y seguimos aquí en esto que es Dragon Ball Xenoverse Ya cuando estamos enfriándonos a Broly, así que no tenemos que hablar con Trunks para ver hacia donde nos hemos teletransportado Creo que de hecho no era con Broly, era con Bardock, pero va a salir Broly Que como lo sé, porque lo estaba jugando y me mató Pero en esta vez nos vamos a esforzar y vamos a lograr qué, vamos a lograr ganarle, ¿no? No sé qué exactamente, pero ¿puedes ir a ahí? Si Trunks, yo iré como siempre, porque el destino de todo el tiempo depende de mí, porque soy un héroe y los héroes salvamos cosas El Super Saiyajin legendario Broly, año 774 De hecho, estaba mirando y es de la película número 2, que no estuvo tan mala, de hecho estuvo bien entre comidas Pero la que sí estuvo muy mala fue la película de Broly 3, esa sí estuvo muy muy mala Si, si, no te preocupes, yo voy a hacer tiempo para que él venga No, hasta que Gohan llegue ¡Kakura! Broly es de mis personajes favoritos ¡Ja! ¡Ey monstruo! ¿Por qué estás pensando en la comida en un momento como este? Como decía Broly, lo siento, me estoy divirtiendo con los comentarios de Trunks y Gotham Pero Broly es de mis personajes favoritos y la verdad es que es imparable Creo que ese personaje favoritos de varios, porque es como que muy poderoso Aquí no, no le encuentro el sentido, así que yo creo que voy a tener que atacarlo a distancia porque si me acerco va a ser muy... Aparte Broly se destaca por sus ataques rápidos Eso sí, casi no tiene muy buena defensa O sea, no se cubre mucho, es muy vertical, muy ofensivo Así que lo que tenemos que hacer es Ponernos todas nuestras defensas al máximo y atacarlo de larga distancia No me dejó utilizar mis ataques especiales Con dos o tres golpes me rompe mi barra de... Y el sal se va a decir No es civil de resistencia Ahora lo que tenemos que hacer es... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tai Dai misil porad! Me recuerdó al... Al Gorring cuando... Cuando está en Marvel vs Capcom Que la hace... Ni siquiera te lo pedí que creo que estuviese ahí En fin, no hay que seguir jugando ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Ya está, murió Oh, es Gohan Ok, Gohan, tú y yo contra él Si me ayudaras Se ve mejor, seríamos 5 Diría, no, que se quede y pide el ayudarnos Pero la verdad es que no sirve Es como Cómo se lo estuviera, déjame, me subo la vida Ahora sí, déjale Le ataco y lo mata Bueno, tal vez me rompe mi defensa No importa Mira, mira, cómo brinco Aquí le escribo ¡Crasher! ¡Volcano! No le hago nada No, 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 no Huye, 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 huye Ok, sí, ataca, ataca, ataca Entre todos, entre todos ¡Muvinos! ¡Vamos! Hay que atacarlo No me atrapas ¡Volcano! ¡Pum, tum, 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 tum! ¡No, no, 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 no! ¡Volcano! Cada uno, vea, imagino ¿Puedes irte? ¿Puedes irte? ¿Puedes irte? Está bien bueno un poquito de fondo ¡Es que si lo matamos! ¡Es que si lo matamos! ¡Hamehame! ¡Here goes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Porque no! Despejado Just like you You'll just keep on getting better and better ¡Gracias Krilin! Tú eres mi Sensei Tú eres mi maestro Y supo apreciarme ¡No! ¡El Whirlhole! ¡Vamos a irte! ¿Cómo es posible que le digas que lo amas? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Si! Trunks There was one more person, right? I wonder where that person go ¡No! Maybe they went ahead to the village and started eating ¡Probably! Ahora lo entiendo Me encantan esas traducciones perfectas ¡Si! Perfectas ¡Bardock and Broly too! ¡It seems! ¡Hist! ¡I know! ¡I mean! ¡Sí! ¡Alguien! 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 Compañero 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 juego, combate fiero Broly versus Bardock, tenemos que aguantar, hay solo que aguantar estamos en Namek no, yo no te dejaré no, yo no te dejaré aquí Bardock, ve el futuro y sabe cuál es la situación por favor, tienes que ayudar a Bardock Kakarot tiene la responsabilidad crítica de beating Frieza Él está luchando por los siglos, por todos los que murieron en el planeta Vegeta ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¿Qué te pasa si no quiero! ¿Qué te pasa si no quiero? ¡Yo no puedo! ¡Jajajaja! Caramba, en el psilio, no te hagas nada es... ...no es sueldo a la de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, estáis. ¡Here it goes! ¡No! ¡Crushir, volcános! ¡Ah! 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 ¡Tie-Die Missile Porod! ¡Tie-Die Missile Porod! ¡Tie-Die Missile Porod! ¡Tie-Die Missile Porod! ¡Me Kroll está muy poderoso! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡No voy a dejar que te interrere con Kakarot! ¡Kakarot! Oh, no me atropearon. Me sorprende, no. Tiedad en misiles. Me gustaría recordar a mi hijo que todo... Toda persona, todo enemigo de los videojuegos tiene un patrón. Si un poco me puede definir este patrón... ...y voy a hacer lo que voy a hacer. ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué curioso! Déjame subir la vida, déjame subir la vida. ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ahí está! Yo no creo que lo voy a dejar aquí por esta parte. Espero que les haya gustado. Y recuerden, comenten, dejen like. Y nos vemos después. ¡Al ratos!